Dicen... No cruces... Esto es una trampa... Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo game feliz chicos Continuamos con la parte número 2 de Garden of Bamba Del capítulo número 2 Y como recordarán chicos Nos quedamos aquí en esta parte Tenemos que recordar exactamente hacia donde tenemos que ir Las flechas azules nos dicen que tenemos que ir a la derecha Y las flechas rosadas hacia la izquierda Así que tenemos que tener mucho cuidado De no equivocarnos porque si no Nos morimos, básicamente eso es lo que entiendo Muy bien, aquí entonces tenemos que ir hacia acá No puede ser, acabamos de empezar el video y ya perdimos Muy bien chicos, vamos, corre, corre pato Tenemos que ir por acá, tenemos que ir por acá Las flechas azules si hay que hacerles caso Entonces es lo que entiendo, flechas azules si están correctas Así que hay que ir por acá Por acá, por acá, vamos, 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 vamos Bien, vamos bien, acá tenemos que ir hacia acá Hacia acá es al contrario Y acá es al contrario Muy bien, muy bien, vamos bien chicos, vamos bien, vamos bien Acá es al contrario Es decir, es para acá Y aquí estamos bien Es por acá Muy bien chicos, lo logramos, lo logramos Oh, 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 corre Ay, 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 ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo logramos chicos, salimos de ahí, salimos de ahí, salimos de ahí Oh, qué miedo me dio este Qué miedo me dio este monstruo Ok, lo logramos Tenemos una llave gris Y esa es donde la vamos a utilizar No tengo ni la menor idea chicos Pero lo que sí recuerdo Es que aquí encontramos un cassette en el video anterior Y creo que lo podemos reproducir aquí Así que sí, miren Es, es Van Van Creo yo es Van Van Y, 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 y está como en el piso acostado Tiene miedo de algo ¿Pero de qué? ¿A qué se referirá esta cinta que encontramos? No lo sé chicos ¿Podemos apagarlo? ¿No? No se reproduce nada más Solo se reproduce básicamente a Van Van Como abrazado a él mismo Y en el piso tirado y ya No, no, no sé qué signifique eso chicos Pero bueno, a ver No sé si podemos utilizar la llave que encontramos Oh, sí, podemos abrir esta ¿Y aquí qué encontramos? Hola Oh, perfecto Una nota Dice Si esto ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apenas iba a leer qué decía Pero algo me pegó Y no supe qué fue ¡Es Van Van! ¡Es Van Van! Tres pájaros de un tiro Consigo todas tus tarjetas de acceso Consigo una especie de perfecto Y además no tengo que lidiar con esa cosa de ahí abajo ¿Qué? Y todo gracias a ti ¡Me acaban de engañar! ¡Me acaban de engañar! De cualquier manera es mejor que tomes una cesta Mientras me preparo para nuestra pequeña ¿Qué? 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 ¡Van Van me engañó amigos! ¡Van Van me utilizó! ¿Qué es esto? ¿Estamos en un cuarto? En un cuarto muy extraño chicos ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar amigos? No tengo ni la menor idea ¿Te han quitado todas las tarjetas de acceso que ya había conseguido? No me la creo amigos No me la creo Solo tenemos nuestro dron Creo que aquí me puedo caer No sé No quiero intentarlo A ver aquí hay una nota Aquí hay una nota Dice caso 6 Ok Dice me imagino una especie de instrucciones No lo sé Pero miren Todas las puertas tienen como madera No sé qué tengo que hacer Ok Aquí hay algo Aquí hay algo No puedo entrar No puedo entrar Pero creo que mi dron puede romperlo No pero no puede ir hacia allá A ver Hacia allá No puede ir hacia allá chicos Y hay una tarjeta La otra es aventarme amigos Me aviento Me aviento Bueno vamos a aventarnos ¡Ah! Nos caímos Sí no 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 así perdemos Entonces ¿Qué tendremos que hacer? No lo sé chicos No lo sé No puedo creer que Bambam nos haya engañado Bambam es malo Bambam nos ha engañado Y nos ha utilizado Nos ha utilizado ¿Cómo nos salimos de aquí chicos? No tengo ni la menor idea Ok chicos Creo saber qué se tiene que hacer De ahí nos vamos hacia allá Perfecto Nuestro dron está de aquel lado Y no sé si podemos hacer que avance hacia acá A ver Avanza Avanza Ya 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 sé amigos Ya sé ya sé ya sé Hay que apretarlo aquí Para que venga desde allá el dron Y rompa el cristal Perfecto Perfecto Fue una buena idea Ahora agarramos esa tarjeta de acceso Perfecto Tenemos la tarjeta de acceso verde No sé para qué me sirve exactamente Pero al menos ya podemos entrar a esta parte Y bueno que aquí no sé qué ¿Para qué sea esto? Lo ideal sería irnos chicos Pero no sé cómo Bueno al menos ya logramos pasar al siguiente lugar Que es este Solo que los botones no están encendidos No sé si eso podamos hacer que prendan A ver Ahí está Ahí está Ahí está Sí 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 Listo 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 Con ese prendimos los botones Perfecto Ahora hay que ponerle aquí Perfecto ¿Y ahora qué se abre? Hola 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 No sé qué se abrió No sé hacia dónde hay que ir Me imagino que hay que ir hacia acá ¿Podemos quitar estos? No podemos quitarlo No podemos quitarlo Ah ya sé ya sé ¿Podemos empujar eso? No no puedo Ay Oh What ¿En qué momento? No me di cuenta de lo que estoy investigando ¿Qué hacer? Bajo una plataforma de la nada Muy bien Muy bien Ahora me imagino que apretar esto Y luego se cierra Miren es como la de Jumbo Josh ¿Se acuerdan? Ok Esta plataforma ahora nos ayudará a subir Hasta ahorita creo que el juego va bastante bien Va bastante bien Se ha complicado un poco Los puzzles son un poquito más difíciles Pero me ha gustado mucho Miren llegamos a este lugar ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Podemos apretar esta? No no podemos Ok Bueno estamos en otro cuarto Es un cuarto con muchos arbolitos Y ¿Qué es esto? Miren aquí está Aquí está El monstruo azul Que es un guardián Si no mal recuerdo Dicen No cruces Esto es una trampa ¿Qué es eso? Debí hacerle caso ¿Eso era Jumbo Josh o qué era? No No puede ser chicos No puede ser Ok Entonces ya Vimos que para allá No hay que ir Entonces es por acá Muy bien Aquí esos no los puedo activar Porque Oh si los puedo activar Si los puedo activar Esto mismo Oh si Si puedo abrir estas puertas Perfecto Yo creí que no las podía abrir Oh ¿Qué hay aquí? Miren esto Están experimentando con este monstruo Aquí una computadora Bueno no podemos hacer nada con la compu ¿Aquí qué hay? Habrá algo interesante Algo que me ayude a resolver este acertijo Y podamos salir de aquí No hay nada No hay nada Aquí hay una cama Bueno que es como la que usan para los hospitales Acá tenemos a otro Miren Oh no tiene un ojo Ah se le cayó Es el que vimos en el trailer ¿Se acuerdan? Es el que vimos en el trailer Aquí está prendida la luz No sé para qué exactamente No sé si esto nos da alguna pista Posiblemente Así que no hay que perder de vista esta parte Muy bien Ahora vamos por acá Esta si la puedo abrir Hola 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 Miren 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 Aquí están experimentando más con él Creo No sé Ok 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 A ver dice Aquí miren Hay de colores Y me imagino que esto dice La máquina necesita cierto líquido para funcionar Ok Hay que conseguir un líquido Muy bien Y bueno Aquí ¿Qué es esto? Oh Podemos entrar allá Miren 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 A ver ¿Podemos entrar de este lado? No sé si podemos entrar No podemos subir No podemos subir A lo mejor puedo por aquí pasar No No puedo pasar chicos Y no puedo pasar tampoco por ahí en medio Porque Básicamente Me matan Entonces Ok Necesitamos aquí un líquido para funcionar Entonces tenemos que encontrar un líquido ¿Con qué líquido haremos funcionar esto? No se puede apretar esto Ah A lo mejor con esto Parece que se estaban defendiendo de algo Pero no sé de qué Ok Solo sabemos que si vamos para allá Nos mata esa cosa Así que para allá no es Oh Miren Aquí hay una nota Hay una nota Ok Perfecto Chicos Ya les dije que las notas Se las estaré traduciendo en un próximo video Ah Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Chicos Aquí hay algo Creo que esto es lo que necesitamos poner aquí La máquina necesita No 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 Tenemos que sacarle sangre O creo que sí Creo que sí Ya tenemos el líquido Y ahora lo ponemos aquí Oh Perfecto Perfecto Entonces hay que sacarle sangre A cada uno de los que están aquí Ok Entonces también hay que sacarle también Bueno bueno yo le digo sangre Pero no sé si es sangre Es un líquido dice esto Muy bien Ahora hay que ir con otro Que creo que está de este lado Ok Amiguito Regálame tantita sangre O no sé No puedo meter todo ya O creo que sí Creo que sí A ver Para no estar regresando Miren acá hay otro Y acá hay otro Creo que con eso será suficiente Yo creo que sí Con eso es suficiente Para poder llenar este líquido Al fin ¿Listo? Listo 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 Estamos llenando líquido Uno más creo Y listo No Todavía no Todavía no ¿Cuál me falta? Me falta uno Me falta uno Pero no sé cuál Ah Debe estar en aquel cuarto Pero cómo pasó ese cuarto Debe estar en aquel cuarto Pero si paso por ahí Me va a matar No sé chicos ¿Por dónde tendré que entrar? A ver Ya encontré el rosado El amarillo Este 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 Ah Me falta el café Ah Dice Distraer antes de la extracción Ok chicos Creo que ese Es este Es este monstruo Que está ahí Creo yo Tiene el mismo color Así que hay que distraerlo Pero ¿Cómo? ¿Con el dron? Claro 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 A ver Vamos a hacer que le pegue acá Vamos Vamos No 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 me deja No me deja Ok chicos Creo 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 Que encontré La forma de sacarle El líquido A este nuevo A ver Si funciona Ya le hicimos Ya le hicimos A ver Porque dejó la manita Como que lo distraje tantito Y dejó la manita ahí Puesta Miren ahí está A lo mejor sí Hola 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 No 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 deja No deja Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me estoy acercando mucho a él No no es Creí que este podría ser el otro Pero no ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo pasar? Es que si paso y me matan Chicos me debe el miedo A ver Ah no Ya me mató Ya me mató No sabía no Ok A ver Deja la manita afuera Eso significa algo Eso me debe ayudar de alguna forma Con el dron Claro A ver Vamos a intentar distraerlo con el dron nuevamente Ah está ahí está ahí está Sí era Sí era Sí era Sí era Sí era Chicos Pudimos distraer al monstruo con el dron cuando le pegamos en el ojito Y con eso podemos obtener la muestra de él Y ahora sí, chicos, podemos llenar todo el líquido que nos pide de este lado Perfecto, amigos, perfecto Muy bien, chicos, lo logramos Pudimos llenar todo el líquido Y ahora vamos a agarrar esto Perfecto, esto creo yo sé dónde va Porque aquí tenemos como una especie de cohete Bueno, no, una especie de bomba Y me imagino yo que va aquí Listo, la ponemos Y creo que le vamos a disparar al ojo que está ahí en medio Oh, le pegamos, le pegamos Listo, se fue, se fue, se fue Perfecto, eso significa que ya podemos pasar Y me dan ganas de entrar aquí para ver qué hay Pero tengo miedo A ver, eso significa que podemos entrar aquí de una vez Muy bien, chicos, lo logramos, lo logramos Y ahora aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí hay otra Y tenemos una tarjeta, la rosada Perfecto, esa nos va a ayudar a entrar a... Oh, miren, ahí hay algo Ahí hay algo, creo que voy a entrar Voy a entrar a agarrarla Perfecto, conseguimos una gorrita Tengo miedo de seguir hacia allá Así que mejor ya, vámonos Lo logramos, chicos Ahora sí podemos escapar de este lugar Y bueno, no sé qué es lo que sigue Pero lo descubriremos en unos minutos Vamos, vamos, ábrete ¿Qué es esto? ¡Wow! Salimos del otro lado ¿Cómo es que salimos del otro lado? ¿Cómo es que salimos del otro lado? Pero bueno, hemos apretado el botón Y ahora podemos regresar Podemos regresar Muy bien, vamos de este lado Y me imagino yo que podemos apretar este botón No, ya no Pero podemos apretar esto, sí, sí, sí Podemos apretar... No me había dado cuenta, chicos Pero la puerta de enfrente al fin está abierta Así que llegó el momento de ir hacia allá El punto es que ya está abierto esto Y podemos entrar No sé qué haya aquí Pero creo yo será algo muy interesante Ok, vamos a hablarle a nuestro drone Y miren, creo que podemos apretar estos Vamos a ponerlo hacia acá Muy bien Luego vamos a apretar este botón de aquí Y... No, no se prende, chicos No se prende Entonces hay que activar algo A ver, aquí hay otra nota Muy bien Y aquí hay algo que está apagado Ah, miren, 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 miren Hay que apagar... Prender esta A ver, vamos a ponerlo aquí en nuestro drone Vamos a apretarlo hacia acá Y vamos a apretar el botón rojo Que tenemos ahí enfrente Perfecto Este que sí está encendido Porque los otros no están encendidos Muy bien Ya se prendió este Ahora vamos a apretar este Perfecto Muy bien Ahora ya se prendió este otro Así que hay que apretarlo de este lado Vamos a apretar este botón Y me imagino por último Este botón hará que se encienda este otro Como les dije, se encendió Así que, bueno Vamos a apretarlo Vamos a darle Y listo Creo yo que con eso Se va a abrir la puerta de arriba O al menos podremos activar algo Esto Con eso que abrimos La puerta de arriba Perfecto, chicos Perfecto Uy Amigos Llegó el momento de entrar a este lugar Vamos a entrar a este lugar, chicos Vamos a entrar ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver, muchos colores Eso es lo primero que puedo ver Y, bueno No puedo apretar estas puertas No las puedo abrir Están desactivadas Así que, vámonos derecho No puedo abrir ninguna Así que, creo yo El único camino es Pues que nos vayamos derecho Y vamos a ver ¿Qué encontramos? Creo que este Este sí lo puedo abrir A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo sobrevivir aún? No puede ser, amigos Nos vamos a enfrentar al caracol Dice Cuando los ojos están así Tenemos que detenernos Cuando los ojos se hagan así Hay que correr Muy bien Así que, chicos Algo me dice Que llegó el momento De enfrentarnos al caracol, chicos Apretamos este Prendemos este Y, por último Y, por último Me imagino Prenderemos este de acá Muy bien, chicos Llegó el momento Llegó el momento Creo que vamos a enfrentarnos Al caracol ¿Hola? ¿Qué es eso? Chicos, es una pila ¿Es una pila, Bird? ¡Ay, ay, 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 ay ¡Opela, a ver, no está muerto, chicos! A ver, no se preocupen Es para... Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá Ay, no se puede Es por el medio ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira atrás de mí! ¿Hacia dónde? Sí, hacia dónde ¡No! Me dijo, pero hacia acá Pero ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde? No se ve nada Todo está oscuro ¡Ah! ¡Mira, Opela, a ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Bambalina! ¡Es Bambalina! La que me está hablando es Bambalina, chicos ¡Es Bambalina! ¡Ah, Bambalina! ¡Es mi amiga! ¡Ayúdame, Bambalina! ¡Me está persiguiendo, pila, a ver! ¡Bambalina! ¡Bambalina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Bambalina me ayudó, chicos! ¡Ahí está Bambalina! ¡Hola, Bambalina! Creí que Bambalina era mala Pero no lo es ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar, chicos? Ok, chicos Estamos aquí con Bambalina Y nos dijo que nos sentáramos Pero no quiero sentarme, chicos Tengo mucho miedo Me quiero ir Me dijo, siéntate No, no, Bambalina Déjame ir Déjame ir Mejor me voy Mejor ¡Ay! ¿Cómo? ¿Están persiguiendo a Bambalina? ¡No, no, no! ¡No querés mi amiga! ¡What! ¡Bambalina! ¡Y Bambalina! ¡Son malos! ¡Pero creí que me habían ayudado! Amigos, este juego Está muy extraño Por eso Pilavir Bambal me traiciona Y... Y Bambalina Es mala ¡Suscríbete!